en este momento estamos viendo los primeros que llegaron a la casa de los profesores que van a quemar el maíz durante años en el año 70 cuando se quemaron el maíz se hacía selección que daban el maíz que no había estado en el portugués y lo que están haciendo es un juego para ellos así es toda la suerte que van a desprender totalmente porque ya están juntos con el primer año y lo hacen como que alcanza se han ido a mi país y en el momento se están llegando para que vayan a venir a su tarde el maíz y siempre anteriormente a los años que mencionamos siempre va a salir una gran presión por ejemplo pero eso está muy importante si están recitiendo el maíz porque están los minutos pueden que no pueden tener que solo como lo hacemos ahora para estos años porque esto sea un ambiente de unidad de unidad que se pueda unidad en este momento podemos vivir desde el campo de este país estamos viendo también todas las mujeres que se andan estudiando también van a hacer la comida la comida es un tipo de salud podemos vivir con el tipo cariño, amor a lo que se han hablado se han entrado en el aire y vengan a hacer las pantallas preparando el esfuerzo pero en este momento no se usa plástico lo que se usaba tomato hecho por él hecho por nosotros y también para tomar el campo es por el bacán no usa, no usaba plástico de plástico como otro como hoy ya llegaron a los muchachos de comer la comida a día y antes de dar la comida se ahoga y pasan el misasero para que ellos toman bien y acuerden el carne de su pipi el libertad y también para los muchachos los diaros lanza atorno por el barbismo no sé que tienen системas Diese de la il de la se другой polítimos de árabe y todo pa está os кої la del y Ahora me voy a adaptar para hablar con muchos de los lenguas. Es así. Así ya hace 60 años. Por el señor del país. Por el señor del país. Por el señor del pueblo. Esa forma de vivir. Por eso hay una esposa.